No habrá una salida en Venezuela hasta que se aplique el poder militar. Vicealmirante Briseño. Comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional continúa trabajando para conformar la directiva del CNE. Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela. El excomandante de la Armada, que ocupó todos los cargos de operaciones y comando de la carrera de un oficial, dijo que Juan Guaidó debe nombrar su Estado Mayor Militar. Los que dan de baja a nuestra patria ahora se consolidan en la debilidad en la cual están los Estados Unidos, solo analizando las cuatro amenazas que se integran en un macro problema para el presidente Donald Trump. La guerra económica con los tiranos del gobierno chino, que a diario presiona para la productividad interna. Hoy, con total sometimiento de Hong Kong y los últimos 15 años con robos comerciales y convenios nocivos para el desarrollo y violatorios de la OMC, que solo ha beneficiado el crecimiento sostenido de China. Así lo dice el vicealmirante Jesús Enrique Briseño García, excomandante de la Armada, quien es licenciado en ciencias navales con tres posgrados, gerencia naval básica, electrónica de radio, escuelas HMS Collingwood, Inglaterra y táctico de la Armada. Tiene cursos de especialización en educación, maestría en Estado Mayor, Escuela de Guerra Naval de Perú y doctorado en la administración, suma cum laude, Universidad de Santa María. Ocupó todos los cargos de operaciones y comando en la carrera de un oficial de la Armada. Fue comandante de los patrulleros Patria ARB P-15 y Victoria ARB P-16, jefe de los departamentos de apoyo académico y formación académica de la Escuela Naval de Venezuela, edecán del presidente de la República en el año 1983, comandante de fragata ARB F-21 y escuadrón de fragatas, además de Guardacostas, director de la Escuela Básica de las FFAA, secretario Consejo Nacional de Defensa. Ana Isa y el alto funcionario retirado de la Fuerza Armada venezolana, que los videos recientes sobre la entrevista que le hicieran al embajador de los Estados Unidos en Venezuela, James Story, así como la entrevista de Rodríguez Zapatero, confirman que el gobierno destructivo contra los Estados Unidos está dirigido por el grupo de Puebla. Rodríguez Zapatero y Maduro están haciendo una alianza para fortalecer las dictaduras. Esa derivación del foro de Sao Paulo decidió poner a los Estados Unidos en una situación difícil, según palabras del jefe propio de José Luis Rodríguez Zapatero y otros voceros del comunismo internacional. Es enfático, es lo que dice el vicealmirante Briseño García. La situación para Venezuela sigue complicándose y no habrá salida hasta que se aplique el poder militar para neutralizar a los criminales que usurpan el poder y nos arruinaron. Así lo sostienen los comunistas aparentando ser demócratas y aplicando guerras de cuarta generación para las próximas elecciones a un país que lo han desestabilizado con la subversión y además la pandemia china con todo un esquema de guerra virológica. Constituyen evidencias que permiten concluir en Venezuela que la dejarán sola por un tiempo. Así lo han analizado. Entonces, a su juicio, ya hay muchos venezolanos que están dejando la lucha activa por la libertad y se dedican a criticar la única situación legal y legítima que nos aqueja, plegándose de ese aberrante grupo de colaboracionistas que deciden la heredad. Lo que propone este desacato oficial es que debemos adaptar nuestros planes y exigir al presidente encargado que siga apegado a los planes de cese de la usurpación, especialmente que atienda el sector de seguridad y defensa. El vicealmirante es de quienes considera que Guaidó debe nombrar a su estado militar. También recordemos que muchos suscriptores de nosotros han estado diciendo y analizando de que por qué Juan Guaidó desde hace tiempo no ha nombrado un ministro de defensa. Entonces, continúa diciendo el vicealmirante, donde debe estructurar el regimiento de honor semillero junto con gran porcentaje de los institucionales que quedan en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para formar las nuevas fuerzas armadas, unas nuevas fuerzas armadas legítimas dirigidas por el presidente encargado Juan Guaidó, que es lo que Juan Guaidó en realidad no ha logrado, porque si a Juan Guaidó los militares lo hubiesen reconocido, ya desde hace tiempo la situación en Venezuela hubiese sido reestructurada. Entonces, luchemos unidos por la libertad, y eso solo se puede hacer cuando alrededor de quienes nombren la Junta de Transición nos aglutinemos creativamente y en acciones concretas derivadas de planes establecidos y no del olfato del dirigente militar, de planes como el proceso de creatividad y en acciones concretas de selección que integran esas nuevas fuerzas armadas, reinstitucionalizadas, sin tendencias de politiquerías, sin doctrinas extremistas. Cree que esos militares estén claros de que integrarán en una situación que se basa en la meritocracia, planes de desarrollo de carrera redimensionadas y disciplinadas basadas en jerarquías que identifican la estrategia junto a lo táctico, que la diferencien por los logros profesionales de lo técnico y la mano de obra técnica, que sean todos profesionales y no soldados o marineros, sino durante sus procesos de formación, que tengan adiestramiento y capacitación. Queremos unas fuerzas armadas dedicadas solo a sus tareas de seguridad y defensa, preparados en los campos militar, naval, aéreo y de la Guardia Nacional, en el marco del respeto de los derechos humanos y la clara formación democrática. Propones que esos serán quienes se destaquen como líderes y autócratas, que tengan el peso de concidir y conducir los comandos, líderes y no serviles al índice del caudillo de turno, que identifiquen el Estado y no parcialidades políticas. Les dice a sus compañeros de armas que eso, amigos todos, lo podemos obtener si trabajamos unidos y no en estas islas de buenas y no tan buenas intenciones que se autoproclaman como los salvadores. Queremos equipos de trabajo unidos bajo una sola estrategia dirigida por el presidente interino. Solo así podemos trabajar por la libertad. Tenemos los mejores, pero dispersos. Solo hay una vía y es unirnos. Lo contrario es surgir en esta situación del abuso criminal, del gastrocomunismo. Finaliza diciendo el vicealmirante Briceño. Cambiando de noticia, el Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional ya está trabajando para conformar la directiva del CNE. Podríamos decir en este sentido que Juan Guaidó cayó en el gancho del régimen, y van a ir a unas elecciones con Nicolás Maduro aún en el poder. Lo que ha dicho María Corina Machado, que no está de acuerdo de esto. Han habido contactos entre los dirigentes del Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional Legítima y representantes de la administración del régimen de Nicolás Maduro. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, informó en exclusiva para El Diario que han habido contactos entre los dirigentes del Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional y representantes de la administración del dictador de Venezuela. Detalló que esos contactos son para discutir sobre la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Le hemos dejado claro al régimen que no nos presentaremos y nos prestaremos para un fraude y que solo reconoceremos a un CNE independiente nombrado por la AN, dijo el también presidente del Parlamento. Le hemos dicho y lo mantendremos y se lo hemos dejado claro a todo el mundo. La única institución que puede nombrar al CNE y que garantiza que tenga reconocimiento nacional e internacional es la Asamblea Nacional. La dictadura puede intentar repetir cualquier fraude y puede intentar tal vez lo mismo que hicieron en el 2018 y el resultado será igual para ellos. Dice Juan Guaidó, yo creo que es bueno que todos tengamos claro que en el 2018 el fraude que nos intentaron montar fue desconocido no solamente por Venezuela sino por todo el mundo y por eso lo que dio el bien reconocimiento internacional en el 2019 de más de 60 países al gobierno legítimo, la presidencia encargada y todo lo que ha pasado de ahí en adelante que ha puesto a la dictadura en la peor situación de su historia, según Juan Guaidó. Así que es muy importante que quienes dentro de la dictadura y están en esa vía sepan que ese camino solo les llevará a profundizar la más crisis en la que por supuesto todo el país va a sufrir pero que ellos no sacarán nada bueno de eso. Considera que la oposición está preparada para enfrentar un escenario electoral en poco tiempo es lo que se le está preguntando a Juan Guaidó. Las fuerzas democráticas han luchado desde el principio para tener elecciones presidenciales libres en las que nuestro pueblo pueda retomar su soberanía y decidir su futuro el problema aquí de fondo no está del lado de las fuerzas democráticas está del lado de la dictadura es el principal obstáculo a cualquier solución política, pacífica y electoral son ellos los que han bloqueado en cualquier momento toda iniciativa nosotros hemos reiterado y hemos demostrado en todas las oportunidades con todos los procesos de diálogos, en todos los procesos electorales en los que hemos participado que somos los principales interesados en buscar soluciones menos traumáticas para el país y todas las maneras así como también hemos demostrado eso hemos demostrado también con otras acciones que no nos vamos a prestar para fraudes ni para nuevos fraudes bueno, en mi opinión personal Juan Guaidó ha caído en un gancho en aceptar estas decisiones del régimen de ir a elecciones con la dictadura aún en el poder ¿qué garantías exige el presidente interino y el parlamento para evitar un proceso electoral fraudulento? fue la gran pregunta esto es una pregunta muy importante porque hoy podría tenerse la duda o la discusión del problema solamente que es el CNE y tener un CNE nombrado por la Asamblea Nacional es solo uno de los puntos aquí nosotros tenemos muy claro que el problema no solamente es el árbitro sino también esto que es una dictadura que pretende elegir a sus oponentes y que permite chantajear a la gente que no vote libremente si la gente no tiene la oportunidad de elegir libremente y decidir quién quiere que sea su representante si la dictadura arma una competencia falsa en las que ellos son quienes deciden a su oposición en la que la población no tiene derecho a informarse los chantajean y que no pueden votar con libertad obviamente es un proceso fraudulento añadió Juan Guaidó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!